Hola Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar A todos los invito a la pista A toditos Nadie quiere que se me quede sentado Si no hay varones pues bailen entre mujeres Entre damitas Pero vamos a bailar Vamos todos ustedes Porque esto es para que todos se diviertan en esta noche. Señor DJ, estamos listos. Vamos a la pista. Usted viene con sabor. Vénganse, vénganse, vénganse a divertirse, porque la pista está disponible para todos ustedes. ¿Dónde están esos caballeros de la ciudadana Ríos de Puerto Viejo? Pará de su parejita y vamos a la pista. Vamos bailando, vamos besando. A ver si es cierto. Abre su parejita. Demuestra que está si puede. Ahí está. La del Zambito Peña Fiel, mi pana, recién lo veo. Y eso sí me da la pista. Está escondido por allá. Buenas noches. La del Zambito Peña Fiel, mi pana, recién lo veo. No me olvides, mi amor. No te quiero perder, ven acércate a mí. No seas mala mujer. No me olvides, mi amor. No te quiero perder, ven acércate a mí. No seas mala mujer. No te quiero perder, ven acércate a mí. Y así te lo dice. Estás en mi mente. Y así te lo dice. Su disco hoy. Su excelencia traficarísima. Desde la sequita de Montecristo. Y para todos ustedes que sigan divirtiéndose. Y vamos gozando. Ahora es su parejita que no ha de lado, pero todavía tiene tiempo para que se siga divirtiendo. Porque esta vida no conozco alegría, mi amor. Tú eres mi melodía. Ay mujer, no muérete de mí. Recuerda lo pasado, mi amor. Vivimos muy felices. No me acostumbres, no me acostumbres a mis calificias. Sentir en tu cuerpo, mi amor. Vivimos muy felices. No me olvides de amor. No te quiero perder, ven acércate a mí. No seas mala mujer. No te quiero perder, no me olvides, mi amor. No te quiero perder, ven acércate a mí. No seas mala mujer, mi amor. Y luego, su amor, y luego alegría para que ustedes sigan volando y sigan besando. Toda mi linda gente que está compartiendo esta noche. Todos quiero que se diviertan hasta que su cuerpo diga basta. Porque por acá hay muchos temas para que ustedes sigan divirtiéndose. Síganos, síganos, síganos. Síganos, señor DJ. Porque esta es la que va a afectar a ustedes en esta noche. Marcame el pasito. Bailadores, tirando la vuelta a su parejita. Eso, con sabor y alegría. No me hace revivir. No me hace revivir. Es tu amor que me enseña a ser feliz. No me ayuda a vivir y a morir. Es tu amor que me enseña a caminar. Es tu amor que me enseña a dejar de ser fuerte y soportar. Es tu amor que me enseña a mi vida. Es tu amor que me enseña a caminar. Es tu amor que me enseña a caminar. Es tu amor que me enseña a ser feliz. Es tu amor que me ayuda a recordar. No me quedan batallas por ganar. Es tu amor que me enseña a caminar. Es tu amor que me dice la verdad. Es tu amor que me dice la verdad. Es tu amor que me ayuda a ser fuerte y soportar. Siga bailando, siga gozando. Porque esta cosa ahora... Y sentimiento... Que llegan quinceañeras. Y que llegan todos los invitados en esta noche. Donde estamos compartiendo con todos ustedes. Señores invitados. Y nosotros por acá seguimos también con más música. Para que sigan bailando, sigan divirtiéndose. Y en las mezclas... El travieso... Los realizamos... El cerio débil. El llevamos a recaljar... El caminar... Lo env foil a dibujar con los sueos. Pues tú eres tu amor... Qué llegan... Es tu amor... Que me mata aacyr a caminar. Es el amor que me dice la verdad, que mi ayota se fue a insoportar Y llávalo con sabor, eso demuestra lo que estoy sin poder, sin poder hacerle la edad divertida en esta noche Porque lo que viene bien es para que estoy bailando más maldito Y siga bailando Y para los amigos de la Seguridad Unión de Puerto Rico, todos se divierten Y para los amigos de la Secrita y demás sectores que vienen también a compartirlo Y para los amigos de la Secrita y demás ha sido un beso en la tierra y para los amigos de la Secrita y demás ¡Nerecho! Como cuando te salvas vas a recibir la cinta y demás ¡Naniré! 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 No, 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 no me dejes en esta agonía Sabes que eres tú la vida mía Y no podría vivir sin ti No, 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 no me dejes en esta agonía Sabes que eres tú la vida mía Y no podría vivir sin ti Y eso es para que sigan bailando, sigan divertiéndose Su silencio traficadísima desde la sequita de Mantequity Para todos ustedes Que sigan, 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 sigan Lozando y bailando De la pieza de Ramón DJ en sus mezclas En vivo Y viene sonando, viene con alegría, viene con sabor Para que ustedes sigan bailando, sigan divertiéndose Al compás de su disco boy Su excelencia traficadísima Desde la sequita de Mantequity Para que ustedes Miren sonar Sí, señor Y viene sonar Eso Con cariño Para toda mi vida gente bailadora Que sigo bailando, que sigo rezando No me lo digas, DJ No me lo digas, DJ Y quiere dejar claro, que mi era mi Dios Y si escucha feliz No me olvides que Dios Quien me cambió ¿Cómo lo baila? ¿Cómo lo basa? Ah, mi linda gente bailadora Quedo bonito, quedo bonito Lo bailan y lo basa Mi linda no es mi canción Por mi Dios Me sentí lo que me vas a decir Mi linda no es mi canción Por mi Dios Por mi Dios Mi linda no es mi canción Y me suena la palabra Mi linda no es mi canción Pero fue mi linda que pidió Y me suena la canción Y me suena la canción Y me suena la canción Y ahora sí, se encendió la fiesta Se encendió la fiesta De toda mi linda gente Que está bailando Así que bueno bailar Toditos hasta que cayeste el sol Sí, señor Voy a compararte con la otra que se fue Tú eres un diseño Y yo pido a otra mujer La tecla del diablo Era dulce como un miedo Mirando como amas Tu verdad muy bien la sé Tengo que la niña Ahora eres una mujer Lo más que me lastimes Que me digas Tú eres un diseño Y soy como bañón Me cambias a la piel Pero no olvides el canto Que te vio nacer Quien confundió Tu corazón Con mentiras Reynos Que se rompió Espero que no Que sea un error Que esa niña en verdad Lo que me dio Que es tu verdad No soy Mi seré Aquel mismo que siempre Tengo Y va bailando Vamos marcando el casito A todos mis ganadores Debe la botecita A su parejita Con el calentro frío Y el susto Con el cariño Que me cambió Que me borró Lo que tu alma Yo me creí Que me partidos Pero no saldamos A todos los delgados Solo quizás Otro amor Tu explicación Aunque Dios Es así O que eres así Que me rompió Tu corazón Con mentiras Reynos Que se rompió Pero que no Que se rompió Que la niña en verdad Me cambió Tu corazón Yo soy Mi seré Aquel mismo que siempre Tengo Y siempre Tengo 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 Eso Que nosotros Que sigan bailando Y sigan Vestiéndose Para todos Que no están bailando Tengo Esa Superlita Debe la botecita Con cariño Así te lo dicen Con su risa Tengo picadísima Desde la ciclita Con cariño Con casarse Que la botecita Se rompió 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 Que la botecita Que la botecita Se rompió Que la botecita Se rompió Que la botecita Que la botecita Se rompió 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 Que la botecita una pobre viuda la muerte de su marido y en ella no preguntaba que la muerte había venido que la batalla se confió que la batalla se confió que la batalla se confió y así se sigue rezando, se sigue rezando porque mi vida está intensificando desde llangües funda de salud para el movimiento de su cuerpo ¡Adiós! ¡Sí, señor! ¡Ay, que la batalla se confió! ¡Ay, que la batalla se confió! ¡Ay, que la batalla se confió! y 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 suele con el sabor para todos ustedes que sigan bailando y sigan divertiendose Báilalo, báilalo Mi voz, ¿no? Porque esta sigue bailando Se va, se va Yo soy muy feliz Junto a ti y amor Y hoy yo estaré Junto a ser de ti Eres la mujer Que me enamoró Con su carpecito Y una sonrisa Junto para siempre Mi niña, bonita Siempre estaremos Único, mi amor Tú y yo siempre estaremos Junto para siempre, mi amor Eres la mujer de mis sueños Y pa' siempre yo me amaré Juntos, agua Juntos, antes Sí, señor Me hacemos seguida Para que todos sigan bailando Y sigan divertiéndose Juntos, agua Juntos, agua Juntos, agua Juntos, agua Más Yo quiero gritar Porque nuestro amor Quiere ser más y más Yo soy muy feliz Junto a ti y amor Y hoy yo estaré Juntos hasta el fin Eres la mujer Que me enamoró Con su carpecito Con su carpecito Y en la sonrisa Juntos para siempre Mi niña, bonita Siempre estaremos Junto de amor Tú y yo siempre estaremos Juntos para siempre, mi amor Eres la mujer de mis sueños Y por siempre Yo te amaré Tú y yo siempre estaré Juntos para siempre, mi amor Eres la mujer de mis sueños Y por siempre Yo te amaré Tú y yo siempre estaré Juntos para siempre, mi amor Eres la mujer de mis sueños Y por siempre Yo te amaré Síguelo, sígalo, sígalo bailando Y sígalo besando Y eso Para que me agradezco Para que me agradezco A la gran secretaria De Montecristi Ok Muchísimas gracias pues Lo que están compartiendo con nosotros En esta noche Así de igual manera pues nosotros Estamos para ponerle más temas Para que sigan bailando Y sigan divertiendo Y que sigan bailando Y creen que mis sueños Tienes enamorados De amor de amor Música Pregúntame, Señor, esta infidelidad, quiero pasar mi amor con mi sufrir. Me he sido en mis ojos y ahora en mi vida, me he sido en mi boca, mi aburruta. Pero mi amo o miаюсь, no traigo ni a mi vida, me he sido en mi camino, aún en mi vida, me he seguido. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 con cariño te lo dice la otra es mi carísima desde la sequita de los mantequistes y como te lo dice para que siga bailando siga divertiendo y como te lo dice tu valor y mi amor y tu ser cuanto me he cedido y no te da y tu más quieres que volveré por ti cuanto me he cedido y no te da y tu más quieres que volveré por ti y eso es tan cariño para todos los que están bailando y para todos los que están besando de las quince y no te da y no te da en esta noche y porque no siento la cariño y no te da Y eso es, para que sigas, sigas volviendo, dándole la vueltecita a su pareja, déndole la vueltecita, déndole la vueltecita, marcando el pasito, para que todos sigan volviendo, sigan volviendo, sigan volviendo, y llego más ahora, y eso es así, dándole la vueltecita a su pareja, agárrese bien agarradita, y déndole la vueltecita a su pareja, así, 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 así. A ver, que sigan peleando, sigan divirtiéndose. Eres mi hermano al Ch 후�os, serías de mi ángel 2 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, señor! Desde yo hice lo hice ¡Con más amor y con más compagina! Para que lo vayan todos ustedes Y así, así, se gasta Seguro, pero juro que ya te olvidé Que tú creas que también te lo digo por llamar tu atención Ya te olvidé No siento nada de lo que sentí ayer yo por ti Ya te olvidé Ahora que ha pasado el tiempo Y sin quererte he vuelto a encontrar En mi corazón ya no hay más sentimientos Como para volverte a amar Aunque me dices y que no hay que me quede Y si no entiendes que me vuelve a devorar Como ver los grupos de mujer que me quieren Ya no pide y soy feliz en verdad Y para que sigan el año Y así, con sabor y alegría Por acá estamos, nosotros por acá poniendo una montana para que sigan bailando Ya te olvidé Porque ya cae duro, te lo juro, te lo juro Ya te olvidé Ahora que ha pasado el tiempo, sin quererte vuelto a encontrar, en mi corazón me doy más sentimientos, no es para volverte a amar. Oye, me dime si querrás que me quede, y si pretendes que me vuelva a enamorar, pero no es otra mujer que me quiere, pero soy feliz de quedar. Oye, me dime si querrás que me quede, y si pretendes 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 que me quede. Y así para que lo escuchen bien al chumbo Y a mis amigos de Puerto Viejo La familia es un chumbo Los amigos y los abuelos Para que sigan bailando y sigan divirtiéndose Y que el mundo se jure, no puede ser Que vivas en la vida por todo especial Para entonces reírme mujer de tu querer Que vivas en la vida por todo especial Para entonces reírme mujer de tu querer Gracias a ustedes que escuchen Ayer en la sequita, toda mi linda gente Mi linda gente que está bailando Mi linda gente que está compartiendo con nosotros Mi linda gente que está compartiendo con nosotros La traficadísima, la de la sequita No creas que al detrás de ella llora por tu amor Mi corazón es macho, no lo aplica dispensa No sufres para mujeres que no tienen valor Mi corazón es macho, no lo aplica dispensa No sufres para mujeres que no tienen valor Mi linda gente que no tienen valor Para todos ustedes, para mujeres que no tienen valor Para todos ustedes, bailadores Sigan bailando y sigan poniendo su cuerpo Y así se lo dice El DJ El travieso de las mecras Ramón DJ Ahí viene ese tema Que lo solicitaron Por ahí estamos Conflaciéndolo A ese amigo Ese tema Y eso Y lo vamos a la sequita Con ese tema Seguimos hablando Lo que le voy a contar Con la mucha precaución Óyelo, óyelo Que le vaya a olvidar Y escúchalo Que el hombre que hace fortuna Y luego llega a morir Que da la ciudad con otro Gozándote el porvenir Con cariño Para que lo escuches Que el hombre que hace fortuna Y luego llega a morir Para todo lo que se le quiere Que da la ciudad con otro Gozándote el porvenir Eso Y a Nelly Pa' adorar Sonando Por eso cuando yo muera Riquezas no hay de dejar Por eso cuando yo muera Riquezas no hay de dejar Solo voy a dejar deuda Pa' que la viuda vaya a pagar Gozándote el porvenir Pa' que la viuda vaya a pagar Eso Y para que escuchen La gente no es escrita Y para todos mis amigos La familia de San Chundia Y para la familia de San Chundia Y para todos los que están bailando Siguen besando A nombre de la compañera De las 15 regresadas fregaderas La familia de San Pinto Tenga fiel Alto El escuche La está dejando sin nada Y el segundo matrimonio La está dejando sin nada Con cariño Y para que escuchen Se dedica La noche y día A cuidar a su segundo Se dedica La noche y día A cuidar a su segundo Y le da la mejor vida Sin recortar a mi punto Y le da la mejor vida Sin recortar a mi punto Y el segundo matrimonio Sin recortar a mi punto Y el segundo matrimonio beneficio del dedo, de horno, cariño, y para Pancho, para el chau, para el chau, para el chau, para el chundio. Y eso, con cariño te lo dice, pues herencia tropicalísima de su disco hoy, y para que lo hacen todos ustedes los que están bailando.